Lee, estoy tan nerviosa que no pude dormir. Hoy empiezo las prácticas. ¿Qué hago? ¿Tú dices? No sé, no tengo muchas esperanzas que digamos. Amigo, algo se te cayó. Oye, ¿esto es tuyo, amigo? ¡Oye! Ya voy a colgar a Lee. Adiós. ¡Oye! ¿Qué? ¿Me llamaste? ¿Me llamaste amigo? Lo oí. ¿Creíste que era un chico y me llamaste amigo, eh? ¿Por qué dijo eso? Gerán, ¿cómo me veo? Te ves bien, pero no sé, no se parece a ti. Si fuera como yo, iría a la agencia con mi almohada, mi edredón y mi pijama. Pero así es el mundo de los oficinistas. Siempre visten así y tengo que adaptarme. Sí, tienes razón. Me llamó amigo. Idiota. ¿Perdón? No estaba hablando contigo. Ya me voy. Tengo mucho que hacer. Deseame suerte. Está bien, buena suerte. Parece que vinieron en pijamas. Solo mírenlos. Dijeron ropa de oficina, pero esto parece una pijamada. Ay, trágame tierra. Empecé a sonrojarme. Se me nota, se están riendo de mí. Deberías haberte peinado en vez de burlarte de mí. ¿Dónde estará el tutor? ¿Cuánto tiempo voy a esperar? ¿Ella quién es? No deja de mirarme. ¿Ahora viene hacia mí? Pues parece que sí. Hola, creo que te confundiste de oficina. No, es la dirección correcta. Ah, seguro viniste a ofrecernos un préstamo. ¿Quién te daría un préstamo, idiota? Soy pasante. Oye, ¿puedo entregarte estos documentos? Debíamos enviárselos el día de hoy a su banco. No, ella no es del banco. Vino por las prácticas. Aunque por alguna razón prefirió vestirse como una empleada del banco. ¡Nos vemos! No, ella no es del banco. No, ella se tienes que ver con todo. ¡Nos vemos! Dajunos enviaremos un préstamo.